En términos poblacionales, Haití me decía ya tiene 11 millones de habitantes y en términos económicos cómo está? No, desde hace mucho tiempo el país más pobre de la región, también uno de los más desiguales, lo cual no quiere decir que en el país no haya muchísima riqueza, la AI está pésimamente distribuida, pero bueno los índices en general sociales, sanitarios, educativos son realmente muy malos, la presencia estatal es prácticamente nula y la vida básicamente es autogestionada por las comunidades urbanas y rurales como lo han hecho desde la revolución para acá. Pero la situación social es bastante dramática, a veces paradójicamente agravada por las políticas humanitarias que supuestamente vienen a solucionar estos problemas y muchas veces los terminan agravando. Estuviste en la capital, recorriste el país, hay partes por ahí donde hay más movilidad social, qué has notado? Yo viví más que nada en la zona rural, un año y medio, pero obviamente por tareas conozco bastante la capital y en general nos fuimos moviendo con esta brigada que te comentaba por todo el país, así que tenemos un mapa bastante completo de un territorio que es pequeño, pero que tiene sus complejidades y también sus enormes diversidades. A mí igual siempre me gusta destacar que Haití no es solamente esa cara de pobreza y de miseria que machaca los medios hegemónicos, hay viste una mirada bastante miserabilista sobre Haití que termina casi convirtiendo en una especie de fatalidad, pareciera que Haití siempre estuvo así, está maldecido por Dios o por la naturaleza y siempre va a estar mal, las cosas malas caen a Haití, tienes responsables políticos y geopolíticos, pero hay además una enorme diversidad cultural, una riqueza humana enorme, un sentido de comunidad que realmente ya quisiéramos para nuestros países y sobre todo una dignidad y una capacidad de movilización y un sentido de eso, de la libertad que es realmente muy esperanzador a un territorio del cual le debemos prácticamente la independencia de toda Nuestra América. Es muy joven, ¿no?, el tema de la movilidad porque veía las manifestaciones, mucha juventud, mucho piberío, ¿no? Sí, sí, es un país muy joven, de hecho esa juventud urbana es un sujeto emergente, la tradición más de lucha haitiana siempre ha sido una tradición campesina, hasta el día de hoy los grandes movimientos nacionales son movimientos rurales y encontramos como pasa en otras partes de Nuestra América en los últimos 30, 40 años estos procesos de mal llamado urbanización, porque la verdad que son procesos de destrucción del campo y de no generación de alternativas en la ciudad, han implicado que esta población realmente es muy joven en las grandes periferias urbanas, tengo un horizonte de vida realmente muy complejo, sin capacidad de estudiar, sin trabajo, muchas veces pensando solamente en emigrar a los Estados Unidos, a Europa o a algún otro país, y es este sujeto nuevo, quizás más desorganizado, con menos experiencia, con menos tradiciones, el gran factor de radicalidad política y creo yo la gran esperanza para los tiempos por venir, si realmente se puede generar algún tipo de proceso organizativo con estas poblaciones jóvenes. Para cerrar, ¿cuál es la riqueza entonces que tiene Haití? ¿Es la posición geográfica? ¿Por qué ha soportado tantas invasiones, tanto saqueo? Sí, nosotros escribimos una serie de artículos que se llamaba pobre, rico Haití para jugar un poco con esa idea, en ese sentido Haití es un país riquísimo, primero su posición geopolítica es absolutamente estratégica, sabemos que la cuenca del Caribe es el principal lugar donde pasan capitales y mercancías a nivel global, Haití está muy cerca de Cuba, muy cerca de Venezuela, muy cerca de Miami, Haití tiene riquezas mineras que no se suelen publicitar porque no conviene, pero tenemos hoy corporaciones canadienses y norteamericanas operando en el país, tiene una riqueza también agrícola enorme, pero un modelo de agricultura absolutamente dependiente y extravertido hacia terceros países que lo utilizan básicamente como si fueran plantaciones, y también Haití tiene maquilas bajo este modelo que es más conocido quizás en México, esas grandes plantas de ensamblaje, de confección, de ensamblaje electrónica, que básicamente lo que hacen es tercerizar la producción de Estados Unidos bajo un régimen laboral mucho más precario y con una mano de obra realmente muy explotada y muy mal paga. Entonces, esa pobreza de Haití, paradójicamente, es la riqueza para algunos otros, entonces hay una relación ahí muy perversa entre esa miseria y los intereses geopolíticos y económicos, no solamente de Estados Unidos, sino también de Francia y de otras potencias europeas en el país. Te agradecemos mucho la paciencia y la tolerancia, casi media hora te robamos, reiteramos entonces está el plan Cóndor, el nuevo plan Cóndor, el libro, y después está la casi nuevo Internacionalista, que salió hace muy poquito. Exactamente, si quieren ahí pueden buscar las páginas de la industria tricontinental, que es el gran centro de pensamiento que venimos construyendo con los movimientos populares de Asia, África, América Latina, y también la página en las redes sociales de la editorial Batalla Ideas, que es la editorial a cargo del nuevo plan Cóndor y también de Internacionalistas. Muchas gracias, Lautaro. Ha sido un placer. Nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal, tratamos de meter toda la nota que hicimos con Lautaro. Vamos a agradecerle muchísimo a Luis Maldonado, que nos invitó a participar de la nota, coordinó la entrevista también a las amigas y amigos de la Facultad de Humanidades, que nos cedieron ese hermoso pasillo con ese mural increíble que nos acompañó en esta charla que tuvimos con Lautaro, y también invitarlos a repasar nuestros contenidos en nuestros distintos canales de YouTube, poniendo solamente Cartago Televisión van a entrar, suscribiéndose, nos ayudan obviamente un montón a seguir manteniendo estos contenidos independientes. De todas maneras, también les recordamos que todos los lunes y todos los miércoles tenemos nuestra columna en tal vez el programa más escuchado de la radio neuquina por la tarde. Yo nos fui junto a nuestro hermano Santiago Vega. Nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago.